El municipio de Sonzón, reconocido por su fervor religioso, dio inicio a la Semana Mayor o Semana Santa. Como preámbulo a la Semana Mayor, el pasado jueves 11 de abril, en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se llevó a cabo la celebración de la Misa Crismal, presidida por Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de la diócesis Sonzón Río Negro. La Misa Crismal es una eucaristía central en la Semana Santa. Tradicionalmente se realiza el Jueves Santo en horas de la mañana. Por motivos pastorales, se traslada ocho o quince días antes en las respectivas diócesis. En la diócesis Sonzón Río Negro se realiza siempre ocho días antes, es decir, el jueves antes al jueves santo. Esta es una misa muy importante porque se reúne el clero diosesano en torno a la presencia del señor obispo. Entonces es el momento en que se consagran los óleos y de manera especial el santo crisma que va a ser fundamental para la consagración en adelante de bautizados, bautizos, las confirmaciones, las ordenaciones sacerdotales, las consagraciones episcopales, las consagraciones de altares y de templos. Entonces es como un elemento primordial dentro de la vida litúrgica y dentro de la vida de la iglesia. Y por eso la Misa Crismal pues tiene esa particularidad, donde es la fiesta de la iglesialidad, es la fiesta de la iglesia, donde lo que se hace allí es lo que va a nutrir siempre. Entonces por eso se consagran los óleos, el óleo santo, el óleo de los enfermos y el santo crisma y se celebra la Eucaristía. Por eso se celebran las mañanas y las lectoras pues propiamente del día, las que se hacían ayer del profeta Isaías, en la que se enfatiza el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Entonces se hace referencia siempre a lo que es la unción, la presencia del Espíritu Santo y la actuación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. En cuanto a la celebración de la Semana Santa, esta se dio inicio con la bendición de Ramos en la parroquia San José Obrero. Todo el año litúrgico tiene como centro la Semana Santa, así como la semana pues tiene como centro el día del domingo, el día del Señor. Entonces celebrar la Semana Santa es por eso un acontecimiento primordial para la vida del cristiano. Es conmemorar, es volver a ser presente el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor, la resurrección. Entonces por eso la invitación es para todos los cristianos, para todos los que nos van a visitar, los fieles de nuestra parroquia. Que bueno que podamos participar de este acontecimiento grande, de este acontecimiento de nuestra fe. Llenarnos de la alegría que nos comunica, como decía el Papa Francisco, con Cristo siempre nace y renace la alegría. Que bueno que esta Semana Santa sea una verdadera experiencia en la que nosotros como Iglesia Diosesana, renovemos nuestra fe, reavivemos siempre nuestra esperanza y nos dispongamos a encontrarnos con el Señor. Semana Santa entonces es un tiempo de recogimiento, un tiempo de retirarnos para escuchar la palabra, un tiempo para involucrarnos en esta obra de la salvación. Recordamos a la comunidad que varias de las celebraciones de la Semana Mayor serán transmitidas a través de SonSón TV. Entre ellas, la Eucaristía por los enfermos, la Eucaristía solemne en la Cena del Señor, el Viacrucis, el Sermón de las Siete Palabras y la solemne Eucaristía de Resurrección.